En el Día del Amor por Excelencia, los miembros de la comunidad académica de la UCAM han podido llevarse a casa estas piruletas tan especiales hechas por los usuarios de la Asociación de Atención y Tratamiento de las Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines, Astrapace. Hemos pegado, hemos pegado por aquí también. Hemos costado la piruleta, hemos metido la piruleta para costarle. ¿Habéis elegido también el papel? Sí, yo también le he ayudado. Más de 5.000 unidades se han elaborado con todo su cariño y esfuerzo. El resultado de ese trabajo se ha trasladado hoy al Campus de los Jerónimos, donde se ha instalado este mercadillo también con macetas del vivero, que la Asociación tiene en el centro de Zarandona. Tenemos un vivero de 100 metros cuadrados en Zarandona, nuestro centro de día, abierto al público de 9 y media a 5, de lunes a viernes, que pueden venir a comprar plantas allí o a visitarlo cuando quieran. Y bueno, tenemos también un huerto ecológico. Aquí hacemos macetas, también tenemos un huerto y estamos ahí haciendo el huerto, limpiando más la llave y todo eso. Una labor que desarrollan con mucho mimo y que además tiene su reconocimiento. Parte de los fondos recaudados en estas acciones benéficas son para ellos. Los gastos que tenemos en el vivero de mantener las plantas, el agua, todo esto, y aparte todo lo sobrante va para los usuarios en forma de su sueldo, porque es un trabajo bastante físico y bueno, pues tienen que ver su esfuerzo, su recompensa. Recompensa que llega también en forma de excursiones, talleres y actividades para los usuarios de esta asociación fundada por padres y madres en 1980, con fines de asistencia social y de facilitar a las familias tratamientos terapéuticos, educativos y laborales.